Rocas rodando por las laderas de un volcán retumbante, empujando a otras rocas más grandes en su camino y, finalmente, cayendo al océano en una enorme cascada, causando una ola cuya altura nunca antes se había visto en el mundo. Esto es lo que podría suceder si la depresión de Hilina, de la gran isla de Hawái, cayera al agua. El volcán Kilauea está lejos de estar inactivo. La última erupción ocurrió en 2018. Sus erupciones suelen ir acompañadas de terremotos de diferentes magnitudes y, con cada terremoto, las rocas de magma de las laderas del volcán bajan. Estas formaciones rocosas se denominan depresiones y la depresión Hilina es la más notoria de ellas. En 1868, el desprendimiento de esta depresión provocó un maremoto que se elevó hasta 18 metros de altura. Pero lo más preocupante es que hace unos 110.000 años, un deslizamiento de tierra provocó uno de los terremotos más poderosos de la historia que, a su vez, provocó un mega tsunami de más de 300 metros de altura. A los científicos les preocupa que un evento así se repita en el futuro. Si eso sucede, la ola podría engullir todo Hawái y llegar fácilmente a las costas de América del Norte y del Sur. Sin embargo, los geólogos se apresuran a asegurar que es poco probable que ocurra un deslizamiento de tierra como este en el corto plazo. Es demasiado pronto para eso. Pero cuando finalmente suceda, las consecuencias serán catastróficas. Que tengas un lindo día. El Parque Nacional Yellowstone, en el oeste de los Estados Unidos, es mundialmente famoso por sus deslumbrantes vistas y especialmente por la colorida gran fuente prismática en su corazón. Pero todos deberíamos estar conscientes de que Yellowstone es, ante todo, una enorme caldera. Básicamente un supervolcán dormido. La diferencia entre un volcán normal, como el Kilauea de antes, y un supervolcán, es que este último es miles de veces más poderoso. Imagínate una erupción que arroja toneladas de enormes rocas y ríos de lava caliente, escupiendo nubes de ceniza que hacen que los países cancelen viajes en avión durante semanas. Y ahora multiplica todo eso por mil. Así es como se vería una erupción de Yellowstone. Al principio, un área enorme en el medio del Parque Nacional temblaría, se derrumbaría y luego estallaría hacia arriba en una explosión de megatones. Los flujos de lava y las rocas de magma cubrirían el área de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, cerca de la mitad de Washington D.C. Pero el mayor peligro es la ceniza volcánica. Una columna de ceniza se elevaría a kilómetros hacia arriba y sería llevada por el viento en todas direcciones. Dado que la erupción estaría lejos de ser normal, la propagación y el daño también serían mucho mayores de lo habitual. La ceniza es espesa y pesada, por lo que cubriría una vasta área como una manta, destruyendo cultivos e incluso edificios. Peor aún, se esparciría en el aire y bloquearía el sol, lo que provocaría una caída drástica de la temperatura y un invierno artificial. Incluso los volcanes regulares pueden reducir las temperaturas en todo el mundo en unos pocos grados. Un supervolcán puede potencialmente causar una nueva edad de hielo. Afortunadamente, las posibilidades de que el supervolcán Yellowstone entre en erupción en un futuro cercano o algún día son extremadamente bajas. Ha habido solo tres de esos en la historia de la Tierra y no hay evidencia de que tal desastre deba repetirse. Los científicos estiman que la probabilidad es de 0,00014%, lo que es menor que las posibilidades de que un asteroide nos borre a todos. Y hablando de eso, si los dinosaurios pudieran hablar o al menos estuvieran vivos para el caso, te dirían que la amenaza de los asteroides es tan real como parece. Los científicos de la NASA dicen que han rastreado el 90% de todos los asteroides cercanos a la Tierra de tamaño significativo y ninguno de ellos es motivo de preocupación. Pero todavía hay otro 10% en el gran desconocido. Es más, los asteroides pueden cambiar su línea de vuelo debido a la atracción de otros cuerpos celestes y eventualmente girar hacia nosotros. ¡Oh, qué suerte tenemos! Ahora, si un asteroide lo suficientemente grande como de 1,6 kilómetros de diámetro golpea la Tierra, primero causará una explosión lo suficientemente poderosa como para borrar una docena de grandes ciudades en cuestión de segundos. Luego, el impacto levantará una nube de polvo y escombros que bloqueará el Sol, al igual que la nube de ceniza de un volcán y provocará un invierno de siglos en todo el planeta. Pero, incluso si cae al océano, lo que es más probable, la ola resultante se elevará a varios kilómetros de altura, arrastrando a las ciudades costeras de la faz de la Tierra. Pero al menos no habrá una nueva edad de hielo. Aunque los científicos están bastante seguros de que no existe tal amenaza en el futuro cercano, no se puede descartar por completo y la humanidad necesita al menos 5 años para prepararse para este evento. Si un gran asteroide cercano a la Tierra cambia repentinamente su curso y gira a la derecha hacia nuestro planeta, no tendremos ninguna posibilidad contra él. ¿Alguien quiere ver una película sobre desastres? Sin embargo, una calamidad mucho más probable se encuentra justo debajo de nuestros pies. Es la falla de San Andrés en California. La falla ha estado lista para su ruptura desde hace años y los científicos estiman que es probable que ocurra un terremoto en esta línea en las próximas tres décadas. Y cuando suceda, no será nada agradable. Esperan una magnitud de 8 grados que es comparable a algunos de los terremotos más devastadores de la historia. Es aún más peligroso, ya que California alberga algunas de las ciudades más pobladas del oeste de los Estados Unidos, como Los Ángeles y San Francisco. Los edificios de gran altura son comunes allí y son particularmente vulnerables a los temblores subterráneos. El terremoto de San Andrés podría causar mucho daño tanto a las ciudades como al campo. En el peor de los casos, el suelo podría romperse, destruir edificios, granjas y cambiar el paisaje por completo. Aún así, los científicos creen que la probabilidad de un terremoto de este tipo es de solo el 7% en los próximos 30 años, por lo que existe una gran probabilidad, 93%, de que nunca veamos eso en nuestra vida. Sin embargo, existe otro peligro de terremoto no muy alejado del anterior. El megaterremoto en Chile. El país se encuentra justo encima de una zona de subducción, un área donde dos placas tectónicas se encuentran y van una debajo de la otra. En el lugar de su encuentro, el estrés se acumula debido a su movimiento continuo y una vez que ese estrés es demasiado, se produce un gran terremoto. Chile ha experimentado muchos terremotos en los últimos años y los científicos están preocupados de que puedan estar preparando el área para uno realmente grande. Creen que se producirá un gran terremoto antes de finales de siglo y que podría ser devastador para la zona costera. Incluso terremotos más pequeños provocaron tsunamis que inundaron la costa oeste y uno tan grande como ese probablemente levante una ola de una altura increíble. En el lado positivo, Chile ahora sabe prepararse con anticipación para los próximos desastres naturales y los geólogos están bastante seguros de que la gente podrá evacuar antes de que el terremoto ocurra. En septiembre de 1859, el astrónomo Richard Carrington estaba mirando al sol y de repente vio una llamarada brillante en su superficie. Lo anotó en sus registros, pero solo se dio cuenta de lo importante que era un par de días después. La energía de esa llamarada llegó a la Tierra y la golpeó directamente, lo que provocó que la aurora boreal apareciera sobre Cuba y quemara las líneas telegráficas de todo el mundo. Esto se denominó evento Carrington y fue una tormenta solar. Tales tormentas azotan la Tierra con bastante frecuencia, pero ninguna de ellas ha sido tan poderosa como el evento Carrington, ni antes ni después. Pero en 2012, los astrónomos registraron una llamarada solar similar cuya energía casi golpeó a nuestro planeta una vez más. Si hubiera sucedido solo una semana antes, habríamos tenido un gran problema. Hoy en día, la humanidad depende de la electricidad en casi todos los aspectos de la vida y una poderosa tormenta solar afectaría mucho al campo electromagnético de la Tierra. Todos los aparatos eléctricos se apagarían o provocarían un cortocircuito y los enormes transformadores que alimentan básicamente todo se estropearían para siempre. Se necesitarían años para repararlos y el costo de un apagón tan masivo sería de billones de dólares. Lo peor de todo es que la ciencia es casi incapaz de predecir las tormentas solares e incluso si pudiéramos saber sobre ellas con anticipación, no podríamos detenerlas. La llamarada ocurre en cuestión de segundos y las partículas tardan unos ocho minutos en llegar a la atmósfera de la Tierra y provocar perturbaciones. El corte de energía vendría un poco más tarde, en uno o dos días, cuando una enorme nube de plasma llegara a nuestro planeta. Por el momento, no hay protección contra las erupciones solares y las posibilidades de que haya una lo suficientemente potente como para cortar toda nuestra electricidad en los próximos años son bastante altas, cerca del 12%. Lo único bueno de todo esto es que ahora conocemos esa posibilidad y al menos podemos prepararnos de antemano. Oye, no olvides empacar ropa interior y calcetines, siempre los necesitarás.